Es que sí podemos hablarles de la elección, pero de Estados Unidos, porque ayer ya ven que les contábamos que un jurado le declaró culpable a Donald Trump de los 34 cargos por falsificación de registros comerciales, todo alrededor del caso Stormidani, que le pagó indirectamente para que no dijera nada. Entonces, un encuentro ahí extramarital, digamos, que tuvieron antes de que pasaran las elecciones del 2016. Juan Manuel Portilla, internacionalista de la Festa Catalan de la UNAM, está aquí con nosotros. Juan Manuel, ¿cómo andamos? Bien, Carlos, buenas noches. Aquí a tus órdenes. Buenas noches. Oye, primero que nada, ¿cómo viste este proceso? Digo, dejando de lado el tema judicial, porque yo hago la venta, no soy acá un expertazo del derecho gringo. Dejando de eso de lado, o sea, más o menos el impacto que eso pudo llegar a tener, tendrá, no tendrá en esta dinámica de las campañas enormes, casi cuaresmeñas, que duran una cantidad de tiempo gigante allá en Estados Unidos. Bueno, hay que esperar todavía la sentencia que se dictará el 11 de junio a las 10 horas. Finalmente, pues se le halló culpable por estos 34 delitos que, como bien decías, pues consisten en haber falsificado, en haber presentado facturas falsas para hacer aparecer los gastos para justificar este silencio que se le pagó a esta actriz porno. Y bueno, pues la sentencia puede ser, es poco probable que vaya a la cárcel. Si bien estos delitos son graves, están en la escala menor de la gravedad, hay que recordar que son cargos estatales que se llevaron a Nueva York, no son federales. Entonces, la pena mayor sería cuatro años, pero considerando la edad de Trump, que ya tiene 77 años, considerando que no había sido sentenciado previamente, y alguna serie de atenuantes, podría ser que fuera una multa, o incluso solamente una amonestación por parte del juez, ¿no? O que quedara con libertad condicional. Entonces, lo más probable es que no pise la cárcel y que, aunque la pisara, también hay que ver que esto no impediría que fuera candidato y que llegara a la presidencia, también hay que decirlo, ¿no? A mí eso me va a la tapa de los sesos. O sea, ¿cómo en el sistema de Estados Unidos puede haber alguien declarado culpable de un delito, aunque sea menor, y aún así concursar por la presidencia? O sea, es algo que sí es como... O sea, no sé, pero a mí me suena como una especie de choque cognitivo, como una especie de incongruencia, o sea, como siendo delincuente ya sentenciado, bueno, no sentenciado, digamos, con veredicto de culpable, puedas llegar a ser candidato e incluso presidente. Pues mira, la propia Constitución de Estados Unidos señala requisitos muy básicos, ser, al menos tener 35 años de edad, ser ciudadano estadounidense, por nacimiento y haber residido en el país por los últimos 14 años. Requisitos que, si se cumplen, no se menciona nada, estar sujeto a una prisión y estar sujeto a un proceso penal. Entonces, pues Trump los cumple perfectamente, ¿no? Más allá de que, de cualquier modo, está por enfrentar... Está en dos juicios más, ¿eh?, que aún no se acaban de sustanciar. Hay alguno que es federal, que es el que se lleva a cabo también por la intervención que tuvo para las elecciones y ese asalto que hubo al Capitolio, pero ese caso está todavía entrampado. Otro más en Georgia, cuando pidió que se alteraran los resultados, lo cual también es local. Y por otro lado, enfrenta otro juicio también en Florida por haberse llevado documentos a su casa y haberlos ocultado, ¿no? Pero probablemente estos juicios no lleguen a concluir antes de que tome posesión. Y bueno, también se ha hablado de que podría él autoperdonarse. No sería el caso de este juicio porque es un caso estatal. Aquí solamente la gobernadora de Nueva York sería quien podría dar el perdón o el indulto, cosa que es muy poco probable porque es una gobernadora demócrata, ¿no?, que no es de la gente de Trump propiamente, ¿no? En el que sí podría él darse el perdón sería por los cargos federales en caso de que estos surtieran efecto antes de que tomara el aumento de que estuviera en la presidencia, ¿no? Pero bueno, sí, Carlos, efectivamente, pues es un caso en el que un delincuente puede ser presidente, ¿no? Más allá de que hay delincuentes presidentes en todas partes, pero en este caso ya... Pero bueno, ya estos ya con juicio y toda la onda de por medio. O sea, aquí ya yo creo que hay algún tema distinto. Oye, Juan Manuel, y sobre el impacto que va a tener eso en las bases, francamente yo no creo que el apoyo a Trump vaya a moverse porque quienes ya quieren votar por él, pues van a votar por él sí o sí. O sea, este asunto, ya sabiendo todo lo que sabemos de este carnal, de lo papanatas que es, de lo bravucón, de lo miserable, ¿no? O sea, de por sí hay gente y millones que de todas formas van a votar por él. Entonces, una sentencia en contra, pues yo creo que la neta, por más increíble que parezca, no va a mover la aguja hacia el centro ni siquiera en favor de Biden. Pues sí, mira, por un lado su base dura, digamos esa, pues no se mueve, ¿no? Son un tanto fanáticos, lo van a seguir, incluso muchos lo ven como un complot, lo ven como que fue toda una manobra política para perjudicarlo y eso los envalentona más, ¿no? Entonces, por ese lado poco se puede. Quizá algunos que tengan algún escrúpulo democrático o algo pudieran pensarla, ¿no? Pero eso no va a ser la diferencia, si era un margen muy corto, ¿no? Al final de cuentas, curiosamente, pues su popularidad sigue a la alza y bueno, es que tampoco Biden entusiasma mucho, hay que decirlo, también están haciendo mucho su trabajo por el otro lado, ¿no? Entonces, pues es muy probable que esto no le pegue políticamente y que eso no le impida llegar a la Casa Blanca de nuevo, ¿no? Sí, yo, todavía falta, ¿no? Estamos hablando de aquí a noviembre, ¿no? Son muchísimos meses. Entonces, pues digo, de todas formas hay que ver, ¿no? Cómo se van configurando estos asuntos. Y Juan Manuel, pues ¿cómo vas viendo esto? Digo, yo sé que duran una eternidad las elecciones allá en las campañas presidenciales en Estados Unidos, pero hasta el momento, ¿cuál es la sensación que tienes más tirando a la Trump, más tirando a la Biden, va a ser un 50-50, o sea, ¿cómo ves? Mira, pues en política nunca hay nada escrito, ¿no? Siempre hay una cuestión de incertidumbre. Yo creo que hay factores que le han pegado a Biden, le tocó esta crisis de la guerra en Israel, de Ucrania, no se ha vuelto muy popular también el apoyo, hay partes ya del Senado que no están conformes también con la política de Biden internacional, y bueno, Trump también ha aprovechado eso, incluso Putin acaba de referir que el juicio a Trump es político, ¿no? Y que prácticamente está del lado de Trump. Entonces, de alguna manera, pues se van alineando ahí este tipo de autócratas, ¿no? Y no olvidemos que Rusia, pues incluso tuvo que ver en las elecciones, porque ellos hackearon y entraron para perjudicar también a los demócratas ya en algunas elecciones anteriores. Entonces, final de cuentas, yo creo que hay ahí fuerzas oscuras que se van moviendo, ¿no? Y que no hablan bien de la democracia en el país presuntamente más democrático del mundo, ¿no? Y que además, bueno, también coincide con las elecciones en el caso nuestro, sí debe ser muy importante, porque quien llegue a la presidencia de México, que muy pronto lo sabremos, como tú sabes, pues tendrá que enfrentarse muy probablemente a Trump más que al propio Biden, ¿no? Que bueno, el propio López Obrador ya le tocó estar un poco con ambos, ¿no? Y ese es muy complicado, no la tenemos fácil, ¿no? Porque quien sea que elijan en Estados Unidos va a influir mucho en el mundo, y particularmente a México, ¿eh? Es un asunto también de política nuestra, ¿eh? Yo así lo veo. Sí, sí. Oye, y ya luego también va a estar interesante ver, pues al final, quién gana ahí en Estados Unidos y quién gana aquí, cuál va a ser justo la relación entre, pues, quien sea Xochitl o Claudia con Trump o Biden, ¿no? O sea, ver esas combinaciones, pues a mí al menos me parece interesante ver, pues, cuál va a ser esta, pues sí, relación de conversación, de, pues, idealmente buenondismo entre nuestra primer mujer presidente y, pues, uno de los de allá que va a ser reelecto, ¿no? Allá a la oficina Oval. Pues sí, y más bien en el caso de Trump, un presidente emisógino, ¿no? Entonces habría que ver cómo nos va también, ¿no? Pero bueno, ya estaremos teniendo la oportunidad de platicar sobre eso porque sin duda también es un reto para México. Debemos estar muy preparados quien sea que llegue a la presidencia, ¿eh? Porque tratar con Trump no es nada fácil. Ya viste que nos chantajeó, nos impuso el que fuera un país seguro, tercero, a cambio de no imponer aranceles. El tipo juega bastante rudo, así que hay que estar muy preparados, ¿eh? Sí, no, de que quien sea que gane la presidencia el año, bueno, este año, el año que entra, Dios santísimo, quien sea que gane la presidencia el domingo, se va a sacar... Siempre quien gane la presidencia, yo siempre he dicho que se saca la rifa del tigre, porque ser presidente de un país como el mexicano es una cosa dificilísima porque no solamente hay como 85 Méxicos diferentes, ¿no? Tienes el norte, el sureste, el centro, o sea, el bajío, ¿no? Que es una cosa que... Y además de eso le tienes que sumar la presión que tienes al tío Sam, ¿no? Al norte, que él tiene su propia agenda, ¿no? Y pues México tiene, la verdad, pocas herramientas para tratar de defenderse y pues medio ahí paliar, ¿no? Las presiones que vengan. Añadir nada más, en caso de que ganara a Biden, también se ha endurecido, ¿eh? Se ha endurecido mucho para efecto de no verse débil, de ganar apoyo en el Senado, en el Congreso. Entonces también tenemos a un Biden bastante bravo, ¿eh? Tampoco es el mejor amigo de México. Entonces no la tenemos nada fácil, ¿no? Sí, sin duda. Oye, y Juan Manuel, en general, pues la dinámica allá en Estados Unidos hacia México, pues creo que se ha mantenido igual, ¿no? O sea, como que siempre que hay puntos, bueno, se acerca el tema de la elección salen los temas ya medio clásicos, clichés, ¿no? El tema de la migración, de la frontera, de los cárteles de la droga, no de la misma droga ya que ya viene de México y se va a Estados Unidos. Y pues al final creo que la dinámica en cada cuatro años que hay elecciones presidenciales ahí en Estados Unidos se nota, ¿no? Este luego juego medio un tanto ríspido que llega a darse porque, pues digo, a ellos les interesa, todo el mundo tiene que pretender o tratar de conciliar intereses para no perder votos en partes clave, ¿no? De todos Estados Unidos. Y nosotros aquí, bien, gracias, ¿no? Viendo cómo demonios pasa todo ya. Pues sí, mira, efectivamente, yo creo que también la relación de México es una relación de Estado, ¿no? Más allá de quien esté aquí, quien esté allá, hay mucho que cuidar, ¿no? Tenemos una frontera de tres mil y tantos kilómetros, tenemos un tratado de libre comercio en nuestro principal socio comercial, la seguridad de México, la estabilidad depende mucho. Y hay una interdependencia. A ellos también les conviene un México tranquilo, ¿no? Les conviene un México que sea estable, que tenga cierta seguridad, que sí preocupa mucho la inseguridad de México y el narcotráfico y todo, aunque ellos tienen que ver por su parte allá. Entonces, bueno, yo creo que a Estados Unidos le conviene también que México tenga estabilidad, ¿no? Y al final de cuentas, así como dependemos de ellos, ellos en alguna medida dependen de México también. Es una interdependencia, ¿no? Y eso le da un plus a México, también le da un cierto valor, ¿no? Aunque, pues sí, somos la parte débil del eslabón, finalmente hay una relación asimétrica, ¿no? En este caso no es nada sencillo administrar esta relación. Y sí, como dices, quien gane aquí la presidencia se lleva la rifa del tigre, ¿no? Y lidiar con Estados Unidos nunca ha sido fácil, ¿no? Claro. Oye, Juan Manuel Lama, como la serie es el pastel de estas dinámicas que luego suelen darse en Estados Unidos, el tema del apoyo de Estados Unidos a Israel frente a todo este conflicto, creo que también es algo clave, al menos para quien ejerce la presidencia, porque, digo, cuando Trump fue presidente hasta la ley se hizo medio el favor de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y eso es un movimiento bastante fuerte en temas de geopolítica, porque se haría reconocer ya a Jerusalén como la capital, ¿no?, del Estado israelí, cuando es territorio en disputa, desde hace muchos años, y en fin. Bien, ¿crees al menos que si llega a ganar Trump podrías tener una postura, digamos, como dicen en inglés, un apologérico, así de, pues es así, apoyamos a Israel y me vale el sorbete lo que diga la ONU, la Corte Criminal Internacional, y háganle como quieran. Y si no les parece, tomen. Mira, no creo que cambie mucho, ¿eh? No creo que cambie mucho. Estados Unidos estará con Israel porque son los intereses. Es el colonismo ahí que defiende Estados Unidos, es la presencia de Occidente de alguna manera, y claro que sí se ha presionado un tanto a Israel, pero no al grado de, por ejemplo, en la ONU, Estados Unidos ha bateado las resoluciones importantes en el Consejo de Seguridad, continúa con un apoyo enorme militar y político a Israel, aunque de repente le mandan ahí en Atayajo algunos regaños, ¿no? Bueno, ya párale, no tanto, pero al final de cuentas Estados Unidos sigue siendo clave. Entonces no va a haber gran diferencia entre democracias o republicanos. Incluso, como tú ya bien decías, el Trump mismo, pues tiene incluso nexos con Israel, este parentesco por el lado de Jared Kushner, ¿no? Su yerno, la India se hizo al judaísmo, y de alguna manera tampoco se espera que haya un cambio así brusco de timón, ¿no? Yo creo que seguirían apoyando a Israel. Probablemente el que salga perdiendo sea Ucrania, esa sí, porque más bien no esconde su simpatía por Rusia, y de alguna manera creo que la que sí perdería sería Ucrania, y en cierto modo la OTAN y sus socios en Europa, que de alguna manera creo que sí verían debilitar esa parte, porque Trump ya lo ha dicho y lo hizo cuando estuvo en el poder también, el reducir la ayuda a Ucrania. Creo que esa parte sí. Pero en el caso de Israel no creo que haya grandes cambios, desafortunadamente, ¿no? Aunque Israel cada vez se debilita y se aísla más, incluso al interior de Estados Unidos hay sectores ya que están muy preocupados y ya quisieran que hubiera cambios, ¿no? Pero yo creo que la política de Estados Unidos, o al menos por la siguiente presidencia, va a seguir siendo incondicional apoyo a Israel, me parece. Juan Manuel Portillo, internacionalista de la FESA Catalan de la UNAM. Gracias. A tus órdenes, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, Juan Manuel. Mrs. Quinkles, corte.